La 59ª edición de la fiesta del almendro en la Fergenera tuvo este domingo tres protagonistas. El recuerdo a Ángel Santiago Juanes, maestro de la localidad y poeta de los almendros en flor, recientemente fallecido. El pregonero de esta edición, Justo Manzano Rodríguez Asturiano, pero de raíces fergenerenses. Y la incesante lluvia de toda la mañana acompañada de frío, lo que no es muy habitual en la Fergenera. De este modo se desarrollaba una edición más de la exaltación al almendro en la Fergenera Jornada, en la que también se desarrollaba la segunda feria Eco Natural, con una treintena de expositores, entre los que no faltaron los quesos de las Arribes, embutidos, dulces y productos de artesanía. Tras la plantación simbólica de un almendro en la plaza de la Fergenera, momento en el que participaron el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, la subdelegada del gobierno, Encarnación Pérez, el presidente de la Cámara de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condeso, y el alcalde de la Fergenera, Manuel Rubio, se pasó la intervención del pregonero, Justo Manzano, quien, además de homenajear a Ángel Santiago Juanes, dando lectura a algunos de sus versos, recordó sus vacaciones de niño en la Fergenera, su llegada en carro desde la estación del tren de Valdenoguera y el pueblo que vio nacer a su padre antes de trasladarse a tierras asturianas. Un especial recuerdo a mi padre, Juan Manzano, Juanito, el de la Fergenera, como cariñosamente le decíamos allá en nuestra Asturias, para su alegría y satisfacción. Pues no había cosa que más le alegrase que el recuerdo de su Fergenera querida, Fergenedense, que le supo inculcarnos a toda su familia asturiana el amor por esta tierra que era la suya y que es la nuestra. Así pues, me decido a coger la clásica cuerna del pregonero, como aquel que siendo yo un niño, vi usar al aguacil de aquí, del pueblo, aquí en la Fergenera, y que tanto nos llamaba la atención. Pues allá en Asturias, al menos en mi pueblo, no era costumbre el pregonar los acontecimientos locales en la calle. Pero bueno, fijaros si me llamó la atención, que todavía recuerdo al pregonero de aquella época, era Eladio. Finalizada su intervención, el alcalde de la localidad le hizo entrega de una placa en recuerdo de este día como pregonero de la fiesta del almendro, para continuar con la entrega de una placa de piedra al hijo de Ángel Santiago. Bueno, agradecer la placa que se me dedica, por este modesto pregon, dice, a la villa de la Fergenera, a don Justo Manzano Rodríguez, yo, pregonero de las 59 fiestas del Día del Almendro, la Fergenera, 5 de marzo de 2023. Gracias por este recuerdo que llevaré en el alma. Gracias a todos. La Fergenera no podía olvidar en un día tan señalado a don Ángel Santano Juánez, recientemente fallecido y quien tanto contribuyó y colaboró en el Día del Almendro, participando activamente en el concurso literario en el que obtuvo más de un premio con sus poesías. En recuerdo, don Manuel Alonso hace entrega de una placa conmemorativa a sus familiares. El pueblo de la Fergenera, digo, que el pueblo de la Fergenera, a don Ángel Santano Juánez. ¡Oh, campos de mis amores, barrancos y recias rocas! ¡Oh, duero, mi dulce amigo, águedas, mi enamoras! ¡Oh, blanquísimos almendros, verdes olivos, palomas de la torre de mi pueblo, corito que la corona! Estáis tan dentro de mí que si un día en mala hora el destino me separa de esta tierra que me aloja, me han de olvidaros mis ojos ni han de faltaros mis coplas. ¡Oh, alondras y cingueros, juguetonas mariposas, atrevidos gorriones, negros mismos y cotorras! En el ciclo de intervenciones, en primer lugar, el alcalde agradecía a todas las autoridades su presencia en esta nueva edición de la fiesta del almendro, entre los que se encontraban el coronel jefe de la base aérea en Matacán, el teniente coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, el coronel subdelegado de defensa en Salamanca y varios diputados provinciales, tanto del equipo de gobierno como de los grupos socialistas y ciudadanos, además del no adscrito y alcalde de Hinojosa. Por su parte, Javier Iglesias calificó de honor asistir a la fregeneda en su fiesta dedicada al almendro. Y contad con que vamos a hacer todo lo necesario para que esta tierra maravillosa que la ha calificado justamente el pregonero como de Edén de Salamanca para que tenga un futuro próspero y los habitantes de la fregeneda y de los pueblos de las Arribas tengan una posibilidad, si lo desean, de quedarse a vivir en esta tierra maravillosa. Es un honor estar con vosotros un año más. Muchas gracias. Del mismo modo, Encarnación Pérez destacó el trabajo que se está realizando conjuntamente con Portugal en defensa del medio rural. El reto demográfico es también importante y nosotros estamos trabajando y trabajando con el país vecino en todo lo que es zona trasfronterita para ver cómo vamos dando progresivamente respuesta a lo que debe ser nuestro futuro y nuestro futuro se encuentra también aquí. Que paséis un buen día. Veo que la lluvia ha pesado. Buena cosa y que podamos seguir disfrutando de este día. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por ver el video.